La Secretaría de Desarrollo Rural del municipio de San Gil llevó a cabo una conferencia dirigida al Gremio Ganadero de la Región en el tema de nutrición, métodos de conservación de forraje y buenas prácticas ganaderas. Como sabemos la economía municipal y nacional depende mucho de la ganadería, estamos primero que todo apoyando los procesos productivos, los proyectos productivos para así poder sacar adelante la ganadería y poder competir. De ahí la importancia que le vamos a dar de pronto, a pesar de las conferencias ser muy buenas, la última, las buenas prácticas ganaderas, eso recalca mucho en el buen manejo de los animales. En San Gil existen cerca de 14.000 cabezas de ganado en diferentes razas como la cebu brama, otras en lechería y principalmente la raza chino santandereana. Es un renglón muy fundamental de esta región, manejada por el doctor Carlos Rueda Neira, donde tiene su ganadería pura de chino santandereano, raza criolla, autóctona, con muy buenos rendimientos. En el cuidado del ganado existe una época donde el clima afecta a todos los bovinos y es la época de escasez de lluvia. Y por eso es tan importante nosotros hablar de este tema, como es el tema de la conservación, guardar comida cuando nos está sobrando, en este caso en la época de lluvia que sobre el alimento, poderla guardar para la escasez y poder mantener. Yo veo un fenómeno en la provincia y más acá en San Gil, que es la transición de verano a invierno, que aumenta la población ganadera. Y esa transición de invierno a verano disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el productor tiene que vender sus animales. ¿Por qué? Porque no son capaces de mantener la producción y podemos nosotros lograrla y hacerlo mediante muchos métodos, en este caso hablando de encilajes, el encilaje que es un método de conservación de forrajes. Hay muchos, tenemos el encilaje, tenemos el enolaje, tenemos el eno. ¿Mediente qué tipo? Podemos hacerlo en caneca, podemos hacerlos en montón, podemos hacerlos en sí, los líquidos. También cuando tenemos frutas, cuando tenemos en estas épocas que estaban sobrando la naranja, la mandarina, los mangos, podemos realizar estos encilajes líquidos para nosotros poderlos tener y guardarlos para la época de escasez. La verdad, soy un convencido de la conservación, como técnico, como productor, soy un convencido de la conservación para la especie. En este tema hablando de rumiantes, o sea, las vacas, bovinos, dependiendo el tipo de producción que tenga, llámese ceba, llámese carne, llámese leche o doble propósito, leche y carne. Hoy tenemos otro tema, otro tipo de producción que es el turismo. De pronto nosotros todavía no hemos comenzado a explorarlo en nuestra provincia de Guanentá, y más en la provincia comunera, este tema, pero es un tema del turismo. ¿Por qué? Porque aquí podemos sacar las fincas agroecológicas y ahí van a tener o también los subproductos. Nosotros los subproductos acá de pronto revisar toda la transformación o el procesamiento de la leche, el procesamiento de la carne, para poder nosotros tener este nicho, estos mercados, de estos productores pequeños que tenemos en la provincia, y lograr así un excedente adicional de nuestra producción, en este caso hablando de ganadería bovina.